Te perdió la gobernabilidad Columna David René Moreno Moreno para el diario Semana La gobernabilidad es sencillamente la posibilidad de dirigir cuando hay aceptación y reconocimiento de la legítima autoridad. Con la llegada al poder del actual gobierno de izquierda, llegó la temida pérdida de gobernabilidad, donde el caos y la anarquía están reinando y donde la pérdida total de respeto por la autoridad se manifiesta en clara demostración de desafío y provocación por parte de algunas comunidades y organizaciones delictivas, las cuales han sido incentivadas en su agresivo y delincuencial comportamiento por declaraciones públicas del más alto representante del poder ejecutivo, demostraciones de, de malas y demás desplantes de su fórmula presidencial, así como por la impunidad que se observa frente al delito. La seguridad de los colombianos se fue al traste y este concepto dejó de ser transversal desde el gobierno Santos, afectando los campos económicos, social y cultural del país. Los secuestros masivos de miembros de la fuerza pública hoy son tan comunes que Ripley ni siquiera lo registra, especialmente por la indolencia y permisividad del gobierno al no actuar de forma legítima y contundente frente a estas afrentas, haciéndose cómplice de estos delitos. Es mejor estar sonrojado una vez que permanecer colorado el resto de la vida, dice el adagio popular. Así como es claro que un gobierno nunca puede negarse a aplicar la fuerza legítima del Estado para mantener el orden y asegurar las libertades de los ciudadanos. Las extorsiones por parte de diferentes grupos delincuenciales y ganaderos, agricultores, comerciantes y empresarios se han multiplicado y los retenes ilegales en las carreteras del país nuevamente nos han llevado a vivir a una situación militar a las sufridas finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI, cuando debido a la desidia y debilidad de los gobiernos de turno, Colombia se había convertido en un país inviable, el cual gracias a la política de seguridad democrática fue rescatado de las cenizas creadas por el accionar subversivo y narcotraficante de las diferentes bandas de malhechores que azotaban nuestras tierras. Estamos viviendo un desbarajuste sin precedentes, donde debido a la permisividad del gobierno ante el delito, sacando de la cárcel a delincuentes para que lo representen, buscando negociar con grupos de bandidos que nunca han querido la paz, sino que sean caracterizados por ordeñar a las empresas con sus extorsiones y que cuando les ofrecen una posibilidad de vincularse a un proceso, tratan de timar y chantajear la voluntad y la treibilidad del pueblo, cometiendo más asesinatos de lesa humanidad, los cuales seguramente también quedarán en la impunidad o cubiertos por el manto del exarcerable delito político que como orangután se pasa horondo por la constitución. Decisiones del gobierno relacionadas con el logro de la famosa paz total han frenado el lícito accionar de la fuerza pública frente a grupos probablemente patrocinados por organizaciones fuera de la ley, sin lugar a duda debido a la falta de una respuesta contundente, legítima, legal y oportuna del Estado frente a esas pechorías que se han reencauchado a los grupos al margen de la ley, pues conocen que a futuro tendrán impunidad. También se observa con mucha preocupación que está en acelerada gestación la legalización de las milicias al más puro estilo chavista, legitimando lo que el ministro de Interior ensalza, las famosas guardias indígena, campesina, cimarrona y otras que no se demoran en aparecer. Esto no es legal constitucionalmente y quien las promueve se está colocando fuera de la ley. Desde mediados del siglo XX las fuerzas militares han sido continuamente estigmatizadas por la izquierda. Falasco, un secto reforzado por muchos políticos oportunistas que tratando de pescar el río revuelto ensucian la imagen de los hombres y mujeres que han jurado entregar su propia vida por el mantenimiento de la democracia y las libertades en el país. Los colombianos tenemos la obligación de volver a convertir en un honor el poder servir a la patria desde las filas castrenses. Hoy las quieren debilitar y nadie se pronuncia. El gobierno ha retirado decenas de oficiales, centenarias de suboficiales y varios miles de soldados profesionales y regulantes ya no forman parte del componente militar del Estado. ¿Será que le están abriendo el campito a las milicias? ¿Será que quieren conformar un ejército socialista suramericano? ¿Será que el gobierno quiere montar una constituyente aduciendo el actual caos y anarquía? Tenemos que abrir el ojo. Colombia nunca se había enfrentado a un futuro tan incierto. ¡Suscríbete al canal!